¿Has soñado con dar a conocer tu negocio a mucha gente? ¿Has pensado en lanzar promociones que te ayuden a vender más? ¿Qué tal se verían tus ideas en una pantalla gigante en el mejor lugar de la ciudad? Nosotros somos Publiorosco, empresa de publicidad con pantallas móviles, lo que te permite llevar imagen y sonido con tu información a todos tus clientes potenciales. Pregunta en esta pantalla por precios y servicios. Publiorosco, una empresa orgullosamente guanajuatense con oficinas en Valle de Santiago. Llevamos la tecnología de publicidad hasta el último rincón de esta ciudad a un precio muy accesible. Pregunta por esta información en esta pantalla móvil. Publiorosco, publicidad que se crea con pasión y profesionalismo. Publiorosco, publicidad que se ve. Publiorosco, publicidad que se ve. Publiorosco, publicidad que se ve.